Hoy llega a la ciudad una de las mejores voces románticas del mundo, José Feliciano. Este puertorriqueño ha sido ganador de nueve premios Grammy y 45 discos de oro y platino. José Feliciano estará hoy, 23 de septiembre, a las 8 de la noche, en el Teatro Universidad de Medellín, deleitando a su público con lo mejor de sus canciones.